¿Cuánto cuestan nuestros sueños? ¿Cuánto dinero necesitamos para sentirnos financieramente seguros, independientes o libres? ¿Cuánto cuestan nuestros sueños? Entiendo que la cantidad que hayas anotado te puede parecer un poco exagerada, pero te mostraré que la podemos reducir mucho más de lo que tú crees. De hecho, tengo que decirte que no hay una sola cifra mágica, ya que existen 5 diferentes niveles que nos harán libres financieramente, o como a mí me gusta definirlo, obtener bienestar financiero. Bien, antes quisiera decirte que existen diferentes necesidades humanas básicas, y estas son Teniendo en cuenta estas necesidades, ¿cuál de estas te motiva más? Dudo mucho que necesitemos mil millones de dólares para cumplir nuestros sueños financieros, Pero apuesto que la cifra que hayamos anotado casi siempre es más grande de lo necesario, ya que no nos molestamos en calcular lo que realmente valdría vivir en otro nivel de vida. ¿Por qué? Porque psicológicamente no tenemos la seguridad de que podemos hacerlo, y la seguridad es la primera necesidad humana que influye en nuestra conducta y en nuestras acciones. Ahora pensemos un momento en lo que queremos que el dinero compre, ¿es algo tan simple como enviar a nuestros hijos a la universidad, y que nos sobre un poco para comprar una casa en el campo, o simplemente vivir tranquilos pensando que nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero? Si nunca te has detenido a pensar qué es lo que necesitas para alcanzar tus objetivos financieros, déjame decirte que no eres el único, cabe mencionar que no podemos realizar nuestros sueños financieros si no sabemos exactamente lo que nos costará hacerlo. Es hora de hacer cuentas, ¿cuánto realmente necesitamos para obtener nuestra seguridad financiera? Alquiler o hipoteca, comida, gas, electricidad, agua y teléfono, transporte, cuota del seguro social. ¿Qué te parecería si estas 5 cosas estuvieran pagadas sin necesidad de volver a trabajar para hacerlo? Ahora, anota cada uno de estos gastos. Una vez que tengas estos datos, suma los gastos mensuales y multiplica el total por 12. La cantidad que te resulta representa los ingresos anuales que necesitas para cubrir esos gastos de por vida, sin tener que trabajar y sentirte financieramente seguro. Te daré un pequeño ejemplo. ¿Cuánto necesitaría yo para sentirme financieramente seguro? De alquiler, pago actualmente 200 dólares mensuales. En comida, gasto en promedio 180 dólares mensuales. En electricidad, agua, teléfono, gasto 1,700 dólares anuales. Esto es, ya que la electricidad y el agua la dividimos entre 3 miembros de la familia, así que solo pago 4 veces al año, excepto el teléfono. En transporte, gasto 90 dólares mensuales de combustible para el auto. No pago un seguro actualmente, así que no ponemos nada. Los gastos de la electricidad, agua y teléfono, la sumaré al total, ya que ya los he calculado anualmente. Entonces tenemos 5,640 dólares más 1,760 dólares, dándonos como un total de 7,400 dólares. Ahora veamos la vitalidad financiera. ¿Cuánto gastas en ropa al mes? ¿Y en ocio, televisión, cine, conciertos? ¿Qué te parecería si la mitad de estos gastos estuvieran cubiertos por el resto de tu vida sin tener que trabajar más por ellos? Aquí te muestro cómo puedes calcularlos. Gastos mensuales en ropa. Gastos en restaurantes y ocio. Gastos en caprichos y pequeños lujos. Añade el resultado mensual de la seguridad financiera y agrégalo aquí. Multiplica por 12 y obtendrás la cantidad necesaria para alcanzar la vitalidad financiera. En el sueño número 3 tenemos la independencia financiera. Calculemos ahora lo que nos costaría mantener nuestro estilo de vida actual. Bien, por lo tanto, si ganamos 100,000 dólares y vivir nos cuesta 80,000, esta última será la cantidad que necesitamos para ser independientes. ¿Cuál es la cifra de tu independencia financiera? ¿Qué nos parece ahora todas estas cifras? Espero te hayas dado cuenta que el precio de nuestro bienestar financiero puede ser más bajo de lo que en realidad pensamos. Es hora de que te centres en tus objetivos y te plantees metas alcanzables. Es hora de pasar a la acción.